Estas son las instrucciones de la misión. Tenemos inteligencia fiable de nuestros operativos que desvela que la empresa farmacéutica Numark se encontraba en proceso de desarrollar una cura contra el virus en el condado de Knox. Falta una R aquí. Su misión es recuperar una muestra de la cura enumerada L6934. La localización de esta muestra está en la PDA. Deben mantener la muestra refrigerada. Realicen trayectos cortos para trasladarla. ¡Todo guapo! Hay que pillar la cura, Andrés. Y hay un documento adjunto, te lo leo. Notas sobre la extracción y la cura. Solo una persona podrá extraer por cada muestra de la cura que traigan. Si entregan una muestra que no corresponde con la indicada, se considerará traición y serán ejecutados. No tomen la cura bajo ningún concepto. La efectividad de la cura contra el virus está comprobada, pero desconocemos los efectos adversos. ¿Tú crees, Juan, que luego van a dar pistas o algo? ¿Pistas de qué? Ahora mismo con esto. ¿De dónde puede estar la localización? A ver, pásame la PDA. Tírala al suelo. Por cierto, en el suelo tienes el hacha, ¿eh? Y no lo has pillado todavía. Ah, muchas gracias, tío. Es una carretera que tiene un camino de tierra con bifurcaciones y con casitas y hay una casa... Es que esto es rarísimo, tío. Es que con lo gigante que es el mapa, ¿cómo coño vas a adivinar dónde está esto, tío? ¿Estás cagando? Una carretera. Es que puede ser cualquier puto sitio. Hombre, a ver, no. Me imagino que tenga justo esas características pues solo habrá una, ¿sabes? Ya, pero, tío, el mapa no lo tenemos descubierto entero. ¿Y si está aquí? ¿O aquí? ¿O aquí? Ah, no, pero yo... Ah, coño, es verdad que también es más fácil mirarlo en el mapa, tío. Soy gilipollas, claro. Lo estoy mirando en el interactivo. A lo mejor así se ve más fácil. Es verdad. Es verdad, es verdad. Claro, a lo mejor es un sitio en el que lo hemos estado. Ah, mira. Se pone así el mapa, ¿no? ¿Y si el mapa... ¿Y eso qué es? ¿OPT qué coño es? Ah, es verdad, Juan. Así es más fácil, tío. Vale, quiero volver a ver la PDA. Mira, esto es así. Sería una carretera así recta con dos bifurcaciones y una tiene muchas casitas, ¿no? Dos bifurcaciones y una tiene muchas casitas. Es que, claro, si no lo tenemos ni descubierto, Andrés, ¿cómo lo vamos a encontrar? Es imposible. Yo lo estoy mirando en el mapa interactivo fuera, en el navegador. Ah, tú lo estás mirando en internet. Vale, claro, sí. Claro. Pero es más complicado porque, claro, el plano del mapa es diferente. No se ve así, ¿sabes? Buah, es que esto puede ser cualquier puto sitio, tío. Cualquier puto sitio, tío. Yo creo que no lo tenemos descubierto, ¿eh? Porque si no, es verdad que se vería más a simple vista. Yo creo que tampoco. Se vería más a simple vista, ¿eh? No habremos pasado por ahí ni nada, ¿eh? Además, se nota que eso tiene que ser como una zona medio rural y tal, ¿sabes? Si hay mucho campo... Yo puedo ver el mapa... Yo puedo ver el mapa del Profesor Boy entero en internet. Se supone que es metagaming si miras el mapa fuera del juego con sitios que no has descubierto, André. Ah, coño. Ah, o sea, qué guapo. Eso, tío. ¿El qué? ¿El qué? Perdón. ¿Será metagaming usar el mapa de internet y no el que tú tienes en tu juego o el que tú has descubierto, ¿sabes? No, qué va, qué va, hombre. Digo, yo que no, vale. No, no, yo por preguntar yo qué coño sé. Si he empezado a jugar por el Profesor Boy así, ¿eh? No sé. Nombramos una referencia. Ah, a ver, las notas, es verdad. A ver, mira a ver las notas. Es verdad que no hemos fijado las notas, tío. Espérate que eso lo he dejado abajo. ¿En las notas te pone dónde? El maletín estaba aquí, ¿no? ¿O te lo has llevado abajo? Me lo he llevado aquí a la mesa, aquí abajo. Misión principal B2. Vale, aquí no pone nada y en el documento adjunto nada, aquí no pone nada. No hay nada. ¿Qué pone? ¿Qué te habla? ¿Qué te dice? Tenemos inteligencia fiable de nuestros operativos que desvera que la empresa farmacéutica Numark se encontraba en proceso de desarrollar una cura contra el virus en el condado de Knox. Knox es el mapa entero. ¿No? Sí. Su misión es recuperar una muestra de la cura. La localización de esta muestra está en la PDA. Vale, pero no pone nada más. ¿No? Y en el otro documento pone que tengas cuidado. Oh, sí. ¿Knox es todo? ¿No era...? ¿Sí? ¿Era Knox este entero? Ah, sí. Knox es todo. Vale, vale, vale. Knox es el condado de Knox, ¿no? Todo el mapa. Esto es un condado, ¿eh? Vale, vale, vale. Vale, pues ya está. Entonces, claro, no podemos hacer nada, ¿no? O sea, ¿cómo lo descubrimos? Es rarísimo, tío. PDA. Yo estoy mirando el... Consultar. Es que... En el... Ya te digo que en internet tú no puedes ver el mapa como lo ves aquí, ¿no? Pero descubierto, ¿no? No hay ninguna opción. Lo mismo en internet es más fácil verlo, ¿eh? A ver, lo estoy buscando, Juan, pero ¿qué es eso? Que en plan... Se ve bien. Esto es una foto, señores. No puedes moverte por la PDA ni nada. Es como un... ¿Ves? Es como una foto. Es una imagen. Carretera, carretera, campo, casitas, carretera, casitas. Carretera, carretera, campo, casitas. Carretera, carretera... No... Es que, claro, si está en una zona que no hemos descubierto, entonces sí que es imposible al 100%. Hay que verlo en internet. Pero, claro, en internet... Claro, claro. Mira, os voy a enseñar el mapa completo en internet, que eso es una locura, porque el mapa es enorme, claro. O sea, este es el... Creo que te has pasado un link con el mapa con mods. Este es el mapa. Ahora encuentra tú eso, porque encima el mapa aquí no se ve igual que en el juego, ¿sabes? Esto es imposible. Voy a medar, ¿vale, Juan? Vale. Esto es imposible, vaya. Es imposible ver, porque ¿cómo se puede ver esto? Overlay grid, Overlay rooms. No entiendo esto, tío. Ya lo he visto. Y se ha tomado por culo. ¿Cómo que ahí está, tío? ¿Cómo pongo esto como se ve en el juego? No se puede, ¿no? Es que claro, que va, no, 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 no... Yo creo que no, ¿eh? No creo que nadie haya encontrado eso todavía, porque es que ya te digo, es una puta locura. Es una puta locura. Es carretera y en una desviación de la carretera hay casitas y en la otra hay un camino de campo. Pero es que tú fíjate la que yo tengo que liar para ver casitas. Mira el zoom que tengo que pegar. Mira esto. O sea, tú imagínate. Busca caminos de tierra. Estos de aquí son los de tierra, ¿verdad? Es carrete. Es que es imposible. No, no, no. Déjate, déjate, déjate. Casitas. Cuidado. Casitas. Era así más o menos, ¿no? Era casitas, tal. Camino de tierra. Bosque también. ¿Puede que sea esto? ¿Puede que sea esto? No tiene pinta. Tiene que ser una carretera con dos desvíos. Uno de tierra y uno de carretera normal con muchas casas. Con una zona como residencial. ¿Esto? No. ¿Ojo? ¿Casitas? No. Es que es complicado, ¿eh? Es que es complicado, ¿eh? Me cago en la puta. A ver. Vamos a ver la PDA otra vez todos juntos. Mira, esto... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ser listos, ¿vale? Le vamos a hacer captura a esto. Vamos a guardar la imagen. Voy a ponerme aquí el mapa. Y esto, ¿qué imágenes? ¿Vale? ¿Y esta? Venga, pues esta la cambiamos por esto. ¿Vale? Y nada. Sería simplemente ponernos esto así y esto así y tenerlo aquí arriba y buscarlo. ¿Sabes? Sería carretera camino de tierra y... Vale, es que no es tan difícil en realidad, tío. Pero claro, ¿qué estará? Tomar por el culo. Es que no creo que esté tan lejos, ¿no? Es que no, creo. Estoy con el mapa de internet abierto. Le he hecho una captura a la PDA y la tengo puesta aquí en la escena y estoy intentando mirar a ver si la encuentro, ¿sabes? Vale, bueno. Pero André es que es muy difícil, tío. En plan... André, 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 por favor, el masticamiento, hermano. André, lo he encontrado. Sí, por qué me escucho. Lo he encontrado. Es aquí. Por la cara, de repente. Es aquí, es aquí. Es esta carretera, estas casas, camino de tierra, pum. Es aquí. Es esta casa de aquí, justo. Es esto. ¿Dónde estás? Eh, ¿dónde estás? Hostia, ni puta idea, tío. Ni zorra. No sé dónde estoy. Pero no estamos lejos, creo, ¿eh? No sé dónde estoy. O sea, André, no sé guiarme. No salen nombres aquí de nada, ¿sabes? Es aquí, es aquí. Es esta casa. Di derecha, izquierda, para adelante, para arriba. A la derecha, a ver si la gente me lo puede decir, tío. Arriba de Luisville, dicen. Estamos al lado. Te mando una captura, André. Vale. Donde tengo el ratón es la captura, ¿eh? Mira, Discord. Cerca de donde hemos encontrado el de ese. Encima del cine. Está por aquí. Vale. Pues vamos, si quieres. Vamos de noche. ¿El cine o por aquí, no? Sí, sí. Podemos ir de noche ahora, sí. O sea, se supone... Ah, mira, quizá entre los cuatro campos. Se supone que es... Este es el cine, justo encima... Sí, sí, es aquí, justo. Es aquí. Ah, que no era un camino de tierra, que era un camino blanco, tío. Y yo buscando caminos de tierra, claro. Esto es el cine, yo creo que es por aquí. Vamos para allá. Que estamos cerquita, ¿eh? A lo mejor no hay nadie todavía, André. Bueno, yo creo que si lo he encontrado... Si lo he encontrado yo tan fácil que no se jugaba, pues lo habrá encontrado cualquiera, ¿no? Pero, ¿me puedes dejar a PDA? Sí, toma. ¿Cómo te voy a ir? En el suelo. Ahí la tienes. Claro, está en medio del bosque, ¿no? Sí, bueno, no tan en medio. Hay una zona así con casitas y tal, y es una casetilla concreta la que tenemos que ir. ¿Una casetilla? Sí, o sea, lo que marca la PDA es una casa concreta. ¿Sabes? Ah, es verdad. Vale, vale. Claro, coño. Yo entonces no entiendo por qué no sale aquí el camino. Vale, vale. Pues venga, pues vamos. ¿Sabes ir ya tú al...? Sí, sí. ¿Al cine? ¿Al cine? ¿Al cine se ir? Venga, venga. Vamos, vamos, que encima estoy aburrido. El personaje está aburrido, está aquí metido. Vámonos. Aquí, aquí arriba. Se viene, eh, André. Como encontremos algo guapísimo, imagínate, eh. Ya van a noche, Juan, las luces y tal. Apaga el generador, ¿no? Yo ya he salido. Vale. Vámonos. Bueno, eh, Andrés, se supone que ahí está la cura. O la muestra de la cura. Sí. ¿No? Vale, pues la muestra de la cura hay que llevarla refrigerada. ¿Podemos llevar una nevera en el camión? Sí, pero no tenemos neveras pequeñas, ¿no? ¿A qué hay alguna que suena? Neveras pequeñas, ni puta idea. Espérate, me voy a llevar las instrucciones, ¿vale? Me voy a llevar las instrucciones por si acaso y me voy a fumar un pit y que me estoy poniendo ya nervioso. Léelo otra vez, léelo otra vez. ¿Que la lea otra vez? Hostia, no se ve nada, tú. Cómete la muestra. ¡Ah! 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 A ver, Andrés, ¿me oyes? Sí. Numar, que está haciendo una cura. Y hay que encontrar una muestra, ¿vale? Hay que mantener la muestra refrigerada. Realicen trayectos cortos para trasladarla. ¿Vale? Solo una persona podrá extraer por cada muestra de la cura que traigan. Hostia puta. O sea que si conseguimos una muestra, Andrés, uno de nosotros dos, si mantenemos esa muestra, podemos extraer el viernes y nos morimos. Y podemos ganar. Sí. Pero... No entiendo lo de los trayectos cortos, no lo entiendo. ¿Tú lo entiendes? Nada, me voy a llevar una nevera y le metemos en la nevera. Pero sí, ¿y la nevera cómo funciona? ¿Con qué electricidad? Pues con la de la imaginación y el cariño. Pero la cosa, Andrés, es que hay que traer una muestra... Hay varias muestras, parece. La muestra que tenemos que pillar es la L6934. Si no traemos esta, no podemos extraer. Me voy a llevar las notas, porque me las voy a meter aquí donde los cigarros. Espérate, voy para allá. Yo creo que... A ver, lo podemos hacer, Andrés, no parece muy difícil, ¿no? Es que lo único que no entiendo es lo de la refrigeración de la muestra, tío. Ya, y pone que lo hagamos en trayectos cortos. A ver, Andrés, estamos cerca, ¿eh? Podríamos hacerlo folladísimo y traerlo corriendo, ¿eh? Ya, pues es verdad. Si es simplemente como que se descongela o algo así, pues sí. Hombre, ¿cuánto tarda en descongelarse algo? Mucho, ¿no? Bueno, no tanto. Andrés, aquí hay otro arma y aquí está la Magnum y todo. Esto no lo hemos pillado aquí. Ya, eso ya no me cabía, tío. ¿Qué otro arma dices tú? Pues espérate, que pille aquí los cartos. Ah, esta es la otra escopeta. Sí, voy a llevármelo, voy a llevarlo para la casa, ¿eh? No lo vamos a dejar aquí fuera en el camión. La escopeta y la Magnum simplemente, ¿vale? La escopeta y la Magnum la llevo arriba, ¿vale? Ve arrancando el camión, Andrés. El remolque tiene una nevera. ¿En serio? ¿Seguro? ¡Es verdad! Pero... ¡De puta madre, Andrés! ¡Júntalo, júntalo! ¡Acopla el remolque al camión! ¡Que tenemos nevera portátil! ¡De puta madre, tú! Que hay que llevarse el generador también, ¿o qué? Entiendo, Andrés, que esa nevera funcionará, ¿no? ¿O qué? A ver, ¿en realidad con qué electricidad? Si no hay electricidad. Vale, ¿y dónde se pone el generador? En el suelo, en plan, tendríamos que bajarnos y estar en el generador, ¿no? Vale, vale, pues venga. Ah, funciona con la batería, perdón. Pues sí, funciona con la batería. ¿Con qué batería funciona? Con la del camión. Pues de puta madre, entonces. Toma, lo puede acoplar, porfa. Espérate, que estoy dejando la arma. Voy, voy para abajo. Voy. Funciona con la batería propia del vehículo. Perfecto. Andrés, hemos triunfado como los chichos, ¿eh? Y si conseguimos una muestra, tenemos un pase para salir de aquí. O sea, sería pillar la muestra, no jugar en cuatro días y el último día llegar y ya está, ¿no? Esto es muy fácil, coño. Pero yo creo que le van a meter algo más, ¿eh? Esto no tira, ¿verdad? Yo no la puedo ni mover, ¿eh? Pero contigo seguro que sí tirará. A ver, mira, a ver. Vamos a ir lentito, pero mejor, hermano. Parecemos de una empresa de transportes o algo, ¿eh? También, Andrés, por el tema de que estamos en CESP, ¿sabes? Sí, sí, claro, claro. Vamos. Muy despacito, muy tranquilo, ¿eh, Juan? Sí, 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 en prisa no hay ninguna. De hecho, cuanto más tardemos, más probabilidad de que lleguemos cuando sea de día, ¿sabes? Claro. Así que muy tranquilo. ¿Qué estás comiendo? ¿Piquito otra vez? Sí, tequillo y queso de tetilla. Pero, hermano, ¿tu cena siempre es piquito? No, pero en estas que no, ¿qué me voy a hacer aquí? No me voy a ir a la cocina, ahora, hacer algo, tal, 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 tal. Es lo más fácil para cuando sea en directo. Ya, esto es lo típico de prepararte algo antes del directo, dejarlo en la nevera y luego, pues, te lo calientas o te lo comes. Pero te lo preparas por la mañana, ¿sabes? La risita de... No tiene fe este, ¿eh? El hijo puta tarda en poner un sofá seis veces, se va a hacer una cosa de comer. Lo has dicho sin pensar quién soy, ¿no? Claro, claro. ¿El camión está vacío? ¿Vacío de qué? No, el camión tiene cosas. El camión tiene cosas. Pero lo que tiene es comida, yo creo. Sí, sí. Vale, Andrés, vamos a ir a por una muestra de la cura. Pero, si conseguimos la muestra buena, una muestra extrae a uno de nosotros. O sea, necesitamos dos. Ya. Espera, va a haber más eventos. Seguro que hay más cosas, más requisitos, más mierda. ¿Cuántas veces ha atropellado este zombie ya, tío? Este es una, ¿no? ¿Qué dice de una? Este zombie lleva aquí tres días. Le ha atropellado a lo mejor siete veces. ¿Pero por qué sabe que es el mismo? Porque la skin, por la skin y todo, es el mismo zombie. Y los zombies no cambian, ¿verdad? No... O sea, se quedan ahí. Ah, es que no lo han matado ninguna vez. Ah, pues sí. No, no, no. Todas las veces le ha atropellado, pero no ha muerto. Pero es raro que no haya migrado nada ni nada. ¿Que no se haya movido de ahí? Bueno, pues a lo mejor sí, yo qué sé. Ha muerto alguien que yo sepa solo ha muerto Frigo Adri. Yo le he dicho al principio del directo, André. Hoy va a morir muy poca gente. Tú decías medio server. Hoy va a morir Frigo Adri y ya está. Ya. Porque la gente estará jugando seguro, ¿sabes? Ya, está ahí. Yo es que creía, también me he imaginado como que los eventos iban a ser exponerte muchísimo. Y en realidad ha sido muy tranquilito. A ver, es que nosotros hemos tenido suerte también, ¿sabes? De hecho, estamos teniendo suerte hasta con lo de la PDA, que lo tenemos cerca también. André, como nos toque, como tengamos suerte toda la serie, alguien se va a pensar que el Silizu no está haciendo el favor, ¿sabes? Como todos los eventos los tengamos al lado de casa, esto es un canteo que no vea, vaya. A lo mejor no lo está haciendo y no lo sabe ni el otro, ¿sabes? Claro, claro. Yo no lo sé. Silizu y yo, Juane. ¿Vale? Vámonos. Let's go. André, bájate la sensibilidad del micro, por favor, que se oye la bolsa, se oye la saliva, se oye todo, tío. No puedo. Espera, voy a darle a lo de prestutor, ¿vale? Vale. Perdón, eh, tío, pero es que de verdad que... Es que no puedo, tío. Suena como un tractor. Vale. El cine era todo recto, ¿no? Y luego a la derecha, no sé en qué curva. No me acuerdo. Bueno, André, si me estás escuchando, ya me dirás tú cuándo hay que girar, si no me acuerdo. En la siguiente, la siguiente a la derecha. ¿En la siguiente ya? Sí. Vale. Ok. André, ¿de noche suele haber más zombies o no? No, no tiene por qué. O sea, el problema es que no se ve. Claro, claro, ahí está. André, si llegamos a la localización, hay pecha de zombies y es jugársela, nos damos la vuelta, ¿eh? Me parece bien, perfecto. No, si llegamos, no vemos nada, hay 600 zombies, no merece la pena jugársela, tío. De día, mira, yo con la escopeta a lo mejor podría limpiar. Pero ahora mismo, ¿qué vamos a hacer, tío? Ahora derecha. Mira, el siguiente día, sí, el siguiente día por la mañana lo que tenemos es que ir a una zona despejada, como el inicio de Louisville, y ahí farmea la escopeta. No en ningún sitio que te puedas acorralar ni nada, sino en un sitio muy despejado, ¿sabes? Vale. Voy más lentito, ¿vale? Así apuramos y si llegamos a las cuatro y media, cinco, a lo mejor ya es un poco más de día, ¿no? Sí, pero quedamos un poco, vamos a llegar ya mismo. Debe estar eso limpísimo ya. Pero un momento, ¿la PDA que tenemos André y yo la tiene todo el server? Entiendo que no, ¿no? La PDA que hemos conseguido él y yo la tendrá otro grupo como mucho. La tendremos dos grupos, porque si han caído dos cajas... ¿Y yo? ¿Qué pasa con esto, tú? Claro, y a lo mejor cada caja tiene una localización distinta, ¿no? No lo sé. Porque esta localización es muy cerca de donde ha caído la caja. La otra que ha caído en el sur, me imagino que era una localización de cerca de... ¿sabes? André, es por arriba del cine. Yo creo que va a haber más eventos como para que otra gente consiga también las curas y tal, ¿sabes? ¿Me guías, André? Sí, sí, todo, todo alante. Ah, voy bien, ¿no? Vale. ¿A qué velocidad tenemos que ir para que los zombies nos pillen por la ventanilla? O sea, con que vaya un pelín rápido, o sea, con que avance a seis por hora... Ya no nos pueden morder, ¿no? Claro, derecha. No, perdón, derecha, pero para adelante, para adelante. O sea, si yo voy a esta velocidad... Así, a esta velocidad. No nos pueden morder, ¿no? Es imposible. No, lo único que te empiezan a frenar otro zombie. Si empiezas a pisar zombie, a pisar, pues vas perdiendo velocidad. ¿A ver? Derecha, derecha, derecha. Joder, qué pecha de zombies, coño. No vea, tío. Vale, los estamos matando con la caravana, o sea, que no pasa nada, ¿no? ¿Izquierda? No, todavía no, para adelante, para adelante. Vale. Me estoy empezando a poner tenso, ¿eh? ¿Qué pedazo de camión de bomberos? ¿Estos son bomberos? Ah, no, got to go. Se van. No, no. Aquí a la izquierda... No, todavía no, todavía no. Vale. El de Amazon cuando se mete en un pueblo. Izquierda aquí, ¿no? Ah, perdón, que cuando le doy a la otra pantalla, claro, la Q no se me activa la voz, perdón. Sí, por aquí. Vale. Ya no te salgas de esta carretera, has todo el rato sigo de esta carretera. Ok. Vale, bien. Joder, avanza lento la puta hora, ¿eh, tío? Por favor, que amanezca ya, tío. Voy a ir así, muy tranquilito, Andrés. Vale, como hay muy pocos zombies, voy a ir muy tranquilito. Porque no tenemos prisa tampoco. Sigo la carretera. Dime, dime, ¿recto? ¿Andrés? Recto, recto, recto. Todo el rato la carretera sin salirte. Seguramente esté petado de zombie. Id allí y esperad. Ya, pero esperamos, ¿dónde? Dentro del camión nos vamos a morir, ¿no? Me refiero que nos van a pillar. Andrés, si nos metemos en el remolque, también nos matan. Sí, ¿no? Porque tiene ventanas y tal. Ahora, claro, seguro que no puede ser invulnerable a los zombies. Deja de ponerme el modo esponja que no estoy diciendo nada, ¿eh? Hoy es cuando menos estoy diciendo. A ver, gasolina, lo bueno que tenemos el tanque lleno. O sea que... Y no se va a gastar en probablemente toda la serie. Si este camión dura, la gasolina no se le gasta, tío. Porque no veo lo que dura la puta gasolina, tú. Sí, sí, déjame molesté en buscarle... O sea, el camión estaba mucho cuidado. Lo que pasa es que lo empecé a tunear, tío. Con las piezas de otro vehículo. Y le puse un depósito de gasolina grande, tío. Y eso lo has hecho fuera de cámara esta mañana, ¿no? Claro. Y no te da vergüenza, ¿no? A mí no. A mí tampoco. A mí tampoco. Joder, la música está intensa y no está pasando nada, coño. Mira, mira, ese con la escopetilla que lleva a la espalda, lío puta. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el Rubius llegando a la Gamergy. Sigo, ¿no? Sí. Venga, seguimos. Un Almadena, coño. Un Almadena sería buenísimo. La siguiente a la izquierda, ¿vale? Un camino blanco, pero todavía queda. Vale. André, pero ¿cómo nos vamos a bajar aquí en medio por un Almadena? Bueno, no sé. ¿Cómo que una Almadena? ¿Había una Almadena por ahí? Había una Almadena atrás, sí. ¡Ah, en los conos! Sí, sí, sí. Tenemos que cogerla con Alberto, ¿eh? Ahora después de la vuelta. Vale, vale. De día, por favor. Si puede ser de día. Vale. Yo te dejo y tú pillas la Almadena y si te matan, ¿qué, cabrón? Claro. No, no, no me matan, no me matan. En plan, yo corro para adelante y tú te vas a una zona en la que no haya tal, ¿sabes? No hay, no hay, no hay pérdida. Vale, o sea, tú lo quieres rollo. Te bajas, la luteas y corres para el coche. Ahí está. ¿Pero la Almadena qué es? O sea, ¿un arma cuerpo a cuerpo que será la mejor arma cuerpo a cuerpo o qué? No, no, no. Más bien una herramienta. O sea, sirve como arma pero es una mierda. Ah, sí. Eso sirve que puedes quitar cualquier cosa o algo así, ¿no? Exactamente, para romper cosas. Vale. Vale, trampa. ¿Izquierda aquí? Aquí, ¿eh? Sí. Aquí ya voy lento, ¿eh, Andrés? Un poco de susto, ¿eh? A esta velocidad no la puedes morder. No. Y también en caminos así secundarios habrá menos zombies. Esto es de menos... Eh, eh, dime, dime. Estoy estimando el Void. Sigue, sigue para adelante. Estoy muy cagado, ¿eh? Vale, ya tengo el Void VX automático. Vale. Pongo más para adelante. Sigue para adelante. Andrés, si nos bajamos del camión, ¿lo dejamos arrancado o no? Es que hace ruido, tío. Como que llama más la atención. Mira, mira, aquí estamos tranquilitos, ¿no? Hostia, puta. No, no, te pita para allá, pero es más para abajo. No, 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 no. No, no, era por... Es que tengo ganas como de parar, ¿sabes? ¡Hostias! ¿Qué no tira? No, 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 que viene mucha gente por detrás, por los lados. Y yo me estoy cagando. ¿Ahora? Justo, sí. Aquí, ya por aquí puedes parar. Déjalo aquí. Frénate. Salte tranquilamente, tú tranquilo. Sal. Vale. ¿Palanqueta o escopeta, Andrés? No, no, escopeta no, que va a venir mucha gente, tío. Buah, Andrés, no se ve nada, ¿eh? Vale, tómate los tranquilizantes. Tú da todo el rato vuelta sobre ti mismo y ponte el... No me los he traído. ¿Me dejas uno? ¿Me dejas uno? Tengo, 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 tengo. Toma, Pildora. Vete, eso, nunca nos juntemos tanto, ¿eh? Vale, vale. Es que no les doy, tío. Muerto uno. Muy bien, Andrés. ¿Nos agachamos, nos agachamos? Vale, bien. Vale, ¿cuál es la casa, se supone? Se supone que esta, has dicho tú, ¿no? ¿Esta, esta es? No lo sé, Andrés, no sé dónde está. Hay un montón de zombies detrás de la casa, que no nos vean, ¿vale? Vale, puedes mirar el mapa ahora, si quieres. ¿Sí? Es esta, efectivamente. Las luces del camión, da igual, eso da igual, ¿no? Cuidado, Andrés, aquí puede haber alguien, ¿no? Cámara de seguridad. Tenemos que encontrar la muestra de la cura, ¿vale? Sí. Ya, zombies están entrando por la ventana, ¿eh? ¿Qué dice? Vale. Vente fuera mejor, vente fuera mejor, Andrés, que se ve más, que se ve más, que se ve más. Vale, vale. Ah, dice para el zombie. Vale. Estas cajas, tío. Hay un pecho de cajas, pero ni nada, ¿no? No hay nada aquí. ¿En los barriles? Tampoco. En esta caja. Sierra. Aquí. Martillo. Aquí. Nada. Tío, te juro que es esto, ¿eh? Según la PDA es esto. A ver, la PDA la tengo yo, ¿no? Sí. Sirizu estafado. Hay que desmontar cajas y no me... No me he traído el martillo, tío. Sí, es verdad, es justo aquí, literal. Es literalmente aquí. Buah, no me he traído el puro. Sí, esto no lo puedes desmontar, ¿o qué? No me he traído el martillo, tío. La sierra es lo que hace falta. ¿Tienes sierra? No hace falta martillo y sierra, las dos cosas, ¿no? ¿Tú tienes la sierra? Espérate, que me dicen que hay un martillo aquí, que no lo he visto. Tengo aquí un martillo, Andrés. ¿Tienes sierra? Yo también tengo martillo. Sierra también, sierra y martillo. Sí, sí, yo creo que esto lo han puesto aquí para que desmonte, ¿sabes? Vale, voy desmontando. Va a ser un gallo todo lo mismo que tengo, Andrés. Cúbreme, ¿vale? Sí. Es que como no vemos, aquí también parece que hay algo. Andrés, ¿esto hace ruido? Pues la verdad es que no sé cuánto te escuchan los zombies con eso. A las 4 de la mañana haciendo esto, todo guapo. Esa no hacía falta desmontarla, quizás, ¿no? Es que... Esa del medio te da acceso a todas, ¿no? Pero tú ves. Ves tú más que yo, tío. Ay, es verdad que tengo linterna, perdónenme. Oh, vale, ok. Vale, grande, 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 grande. Mira, ve, ahora mira. Desde ahí ya te dejaba todas las cajas. Vale. No hay nada. No hay nada. En el suelo hay algo. Un tablón. Aquí no hay absolutamente nada, ¿eh, Andrés? Absolutamente nada. Le voy a hacer un hilo al Silizu que vaya. No va a volver a hacer un directo en su vida. Ilumina por aquí, ilumina por aquí. Esta pared es sospechosa, tío. Habrá que desmontar todas las cajas. Mira, detrás de estas cajas tiene que haber una puerta, Andrés. Voy a desmontarlas todas, ¿vale? Tiene que haber una puerta escondida o algo así, ¿sabes? Como te pasó a ti en el búnker, ¿sabes? De hecho, mira, mira, se ve, se ve. ¿Lo ves? Detrás de la segunda fila de cajas altas. Sí, sí, sí. Hay un hueco en el muro. Es verdad. A lo mejor se libra del hilo, ¿no? Se va a libra, se va a libra. Por aquí, es por aquí, justo aquí. Estas cajas de aquí. Que no vengan zombies, Andrés. Caga, caga si quiera. Aprovecha y caga. Pero, ¿me puedes tirar un trozo de tela, por fa? ¿No tienes tela? Nunca llevas tela, tío. Toma, te la dejo aquí en el suelo. Ah, vale. Bueno, quítasela al zombie mejor. Sí, quítasela al zombie mejor, que si no me dejas tú. Porque si me cago yo, no tengo. Claro. Sí, puerta, me sale desmontar puerta. Hay una puerta aquí. Puede hacer el truquito de desmontar y sale que hay una puerta. ¿Lo veis? Hay una puerta ahí atrás. Aquí no ha venido nadie entonces, Andrés. Porque si esto no está desmontado. Claro, claro. Es que yo creo que esto es para el que encuentro la APDA, tío. Andrés, ¿somos los mejores del servidor? Tío, es que hay distintos... Andrés, es que hay distintos... Andrés, vamos a ver. No vayas de más duro. Estoy dándole aquí a una puta casa y de repente escucho por la cara. Andrés, ilumina aquí. ¡Oh! Cartuchito y escopeta. Muy bien, ¿eh? Esta es para mí, esta es para mí, ¿eh? Ah, perdón. Sí, claro, claro. ¡Entrar al sótano! Deja en la sierra. ¡Hostia puta, Andrés! ¿Me oyes? Mira qué guapo. Mira, tirita. Linterna para mí también. Linterna para mí. Espera. Ahí está. ¡Tú es guapo! Cuidadito, Juan. Hostia, mira ese. Andrés, cuidado. Cuidado, ¿eh? Buenísimo, Andrés. Este tiene la cura. Mochila verde de la cera. Mochila verde. Traje de materiales peligrosos. Perdón, leímos lo mismo, ¿eh? Yo lo voy a pillar por la risa, ¿no? Eh, claro, claro, pilla, píllalo todo. A lo mejor ese traje hace falta luego para otro evento en el que está, tú sabes, hay cosas radiactivas y tal, ¿no? No tengo idea. ¡Ah! Perdón. ¿Esto coño? Vale, hay una tía aquí, ¿eh? ¿Una tía? Hay un zombi aquí. Aquí dice keep out, ¿eh? Vámonos, vámonos, que dice keep out. Pues salte, pues salte. Ah, no, hay tres tíos. Vale. ¿Te ilumino y tú pegas? Vale. Es verdad que tengo la... Ah, es verdad, venga, si tú me iluminas voy con la grande, tío. André, por favor, que con el de zinc te veo rarísimo, tío. Te imaginas que muerden al André delante de mí, tío. Ya está. ¿Esto qué es? Parece las máquinas donde trabajaba el Oro en Play, tío, cortando libros. Por la cara. La refe. Coño, cabrón, cabrón y cabrón. La refe. Vale, cuidado. André, aquí tranquilito. Esto es una cárcel. Hay mucha gente, ¿eh? Tráetelos para atrás, tráetelos para atrás, en verdad. Y pega aquí que hay más espacio para moverte, ¿sabes? ¿Tú estás entendiendo el lore, tío? No. Esos pantalones hay que cogerlos. André, para atrás. André, por favor. Vale, vale. Estamos bien. Es que ahora están pisados. Salen dos médicos, tres médicos. Cuidado. Cuatro médicos. Cinco. Es que, tío, yo lo veo distinto en mi cámara que tú en la tuya. Y parece que te van a morder todo el rato, tío. Ya, ya, ya. ¿Qué tiene esta gente? Y se fueron fumados. Ya, ya, ya. Dios mío. Tú tranquilito, ¿eh? Hay cosas, ¿eh? Pantalones militares nos los llevamos y tal. Yo me los llevo. André, no, no. Ahora, mira, yo creo que lo mejor es que avancemos y al volver nos looteamos todo tranquilo. Pero vamos a limpiar esta zona, ¿no? A ver, a ver. A ver, me voy a, me voy a... ¡Andrés! ¡Hostia, Andrés! Vaya grito has dado, ¿eh? André, que vaya grito he dado que ha estado a punto de morderme. ¿En serio? Es broma, es porque era una mujer. Espera, que me quiero quitar la linterna, tío. Si la tienes tú. Bueno, no me la quitaba. Vaya, ya sea que está. Poquito a poco. Cuidado, no creo que la rompo. Pero, pero, André, pero, André, pero, André, ¿dónde vas? ¿Y aquí? André, hay puertas aquí y están sonando. Las vayan a abrir y las vamos cagados. Vamos a ir poquito a poco. Vale, vale. Pero yo creo que los que suenan son estas, ¿no? Ahí vienen unos cuantos, ¿eh? Como vendrían de bien unas granaditas, ¿eh? Señores, que si no le ilumino no puede pegar porque aquí no se ve nada, ¿sabes? Claro, claro. A ver, si tú no tuvieras esa linterna, me pillaría yo el hacha de una mano. Que así puedo pegar con el hacha de una mano y con la linterna, ¿sabes? O sea, me estoy diciendo que soy prescindible. Venga, pues me voy, André. No, 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 no. Chaqueta, pantalón. Bueno, eso lo looteamos después, como has dicho. Mira, mira, mochila guapa. Vale. Bueno, que ya la tenemos. Ojalá, ojalá haya machete o... O en plan, cosas guays, ¿sabes? Armería, armería, ¿eh? Yo lo miro. ¿Almería? Por aquí se entra Armería. ¿Mata a ese? Para, 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 para. Yo, pero yo... André, ven, ven, ven. Hay unos cuantos pegando, ¿eh? Vale, vamos para atrás. Ven, ven para atrás, ven para atrás. Es que aquí... Es que aquí hay muchas puertas, ¿vale? ¿No quieres que vayamos entrando en estas puertas de aquí? Dejamos que las rompan, ¿no? Vale. Hay un montón de científicos detrás de ahí, ¿eh? Vale. Mira, André, aquí hay una puerta. La abrimos. ¿Ves? Para ver qué hay aquí dentro. Vale. Unos cuadros. Vale. Anotaciones. Ojo. ¿Puedes leer las anotaciones? Sí, las leo ya. Vale, las leo. Hemos comenzado a realizar pruebas en animales infectados con el virus zombie. Sin embargo, los resultados no son lo que esperábamos. Los compuestos que parecían funcionar bien en las pruebas in vitro no parecen tener el mismo efecto en los animales infectados. Necesitamos volver a la mesa de dibujo y hacer más pruebas, hermano. No fume mientras leo que me entra la risa, tío. Voy a... A ver, voy a tomarme unas vitaminas. Y un café me gustaría hacerme, tío. Yo tengo que fumar también, ¿eh? La verdad es. Carga bastante pesada. Ya, lo veo aquí, escopeta. Estoy fumando, ¿eh? Vale. ¿Aquí dentro hay alguien o algo? Andrés, mira. Bolígrafo. Más anotaciones aquí. Hemos identificado... Hay 10 páginas. Ah, vale. Está bugueado. Hemos identificado varios compuestos que parecen tener un efecto inhibidor sobre el virus. Estamos trabajando en combinarlos y hacer pruebas in vitro para ver si pueden detener la replicación viral. También estamos evaluando los efectos secundarios potenciales de los compuestos y buscando formas de reducirlos. Me entra la risa como en el instituto, tío. Hemos completado las pruebas en animales y estamos listos para comenzar las pruebas clínicas en humanos. Hemos desarrollado un plan de ensayo clínico. Esperamos poder comenzar las pruebas en los... Y ya no se lee más. No se lee más. Déjame descansar, ¿vale? Voy a descansar. Descansa, descansa. Aquí. Eso tiene que estar a punto de romperlo ya, ¿no? Se va a hablar a todos los zombies. Bueno, me gustaría un cafecito. Y yo... Guapísimo esto, eh, Andrés. Sí, tío. ¿Cómo coño se coló un zombie aquí, tío? E infectó a toda esta gente. Yo voy... Yo apunto al pasillo por si acaso, ¿vale? Mientras hablo de cerveza. Vale. Me recuerda esto a las oficinas de Umbrella y tal, tío. Andrés, vamos a hacer esto medio rápido porque me da la... Imagínate que viene alguien, tío. ¿Te imaginas un PvP aquí, tío? Con gente entrando aquí en los pasillos, encerrándonos en las habitaciones. Dos guapos. Dos guapos. Obviamente si ganamos, ¿sabes? Si nos matan, vaya mierda PvP. Juan, mete cosas en la mochila, ¿eh? Me dicen que te dejan las cosas... Pero yo no estoy looteando nada porque prefiero lootear cuando matemos a todos los zombies. Looteamos muy tranquilos esto, ¿sabes? Ya, pero... No, pero de las cosas que tienes tú ya en ti mismo. ¿Y qué tiro, tío? ¿Llevo cartucho, analgésico, antibiótico? Pero que no lo tires, que lo metas en la mochila. Ah, vale, vale, ok. En plan, que en vez de llevarlo en ti mismo siempre... Lo primero es agotar el espacio de la mochila. Ya, 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 sí. Vale, pues tranquilizantes para adentro. Espérame, espérame. Martillo aquí. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Me están spameando. Y yo juegan gameplay. Y un tío y una linterna. Y yo, ¿qué quiere que haga, tío? Es que esto es lo que te decía de que tienes que venir con el melee un poquillo leveado. Pero bueno, si le veas ahora la escopeta está bien, ¿eh? Ahora es que tenemos que hacer eso. Andrés, si meto... Si meto un tiro aquí, ¿no se lía? No lo sé, la verdad. Eso me ha dicho la gente. Lo que pasa es que no vas a dar uno, ¿sabes? Porque no tienes la de estar... Yo lo disparo, creo que lo mejor es eso. Vale, espera, espera, espera. Farmearlo... Mira, dos mochilas militares. Un chaleco antibalas militar. Fíjate. ¿Para mí? Sí. Vale. Mira, aquí hay munición también. Mira, cartuchito. Me lo llevo, me lo llevo, ¿eh? Todos los cartuchos nos los llevamos, ¿eh? Sí, sí. Andrés, otro rifle aquí. Estamos triunfando hoy, ¿eh? Qué locura. Como los chichos, ¿eh? Como los putos chichos. Equípate el chaleco este. Tú tenías uno, pero equípate este que está más chulo. Sí. ¿Quieres el de policía tú o tienes uno mejor? Yo no me voy a llevar chaleco. Esto es antibalas también lo que yo llevo, tío. Ah. Pues ya no puedo llevar más peso yo, ¿eh? Vale. El policial lo dejo en el suelo, ¿vale? Vale, vale. Sí, sí, perfecto. Señores, ¿por qué voy tan cargado? Hostia, es que no puedo llevar más cosas, ¿eh? No. ¿Qué llevas, tío? No sé, tío. Y ese es otro. Si meto los cartuchos de escopeta en la mochila, ¿puedo recargar? Sí, pero recarga más lento. Me compensa porque necesito peso, ¿eh? Bueno, y aún así no he metido tanto, ¿eh? Yo creo que es la linterna también, ¿no? Caja de cartucho del 5,56. Es que no me cabe ya nada. André, pilla munición tú también, ¿vale? Que yo no puedo, tío. Vale, vale. Ahora pillo. El martillo y la sierra. Sí, vamos a tirarlo, el martillo. Y la sierra, ¿dónde la llevo? ¿Dónde tengo la sierra, señores? ¿Que no la veo? No la tengo. Vamos, André. Seguimos, ¿eh? Vale, o sea que pillo entonces el chaleco este para jugar, ¿no? También, pues si lo necesitas. Yo lo tengo puesto ya, el militar. Sí, pero había otro. André, viene un zombi, André. Voy. André, ya, 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 ya. Pero los zombis están tontos, tío. Sí, se pegan con las paredes, tío. ¿De qué te rías? ¿De qué me están poniendo? André, viene un zombi con el bode poma, tío. Hostia, pa' afuera, pa' afuera. ¿Lo tienes al lado, no? Hostia, tío, es que no los veo, ¿qué cojones? Yo me he quedado todo rayado, digo, ¿qué cojones? A ver, más pa' atrás, más pa' atrás, que tengo que tomarme el de este. Vale. Ah, me he quedado sin... Lo tengo que tener aquí, ¿no? André, André, dale, por favor, ¿eh? Sí, sí. Vete, vete para la izquierda. ¿Juan? 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 Yo no sé si te veo con la hoquete o te veo. Es el puto de zinc de mierda este raro, sí, tío. No, yo no veo las cosas como tú las ves. Vale, vale, vale. ¿Hola? ¡Se me ha apagado la linterna! ¡Se ha apagado, se ha apagado, se ha apagado, se ha apagado! ¡Se ha apagado! ¿Ves algo? Sí, sí, veo, perfecto. No veo que se te haya apagado, tío. ¿Que no? Sigue dando luz, ¿no? Por la cara. Le he metido una pila, creo. Vale. A ver, esta camisa de... No, esto ya lo he mirado antes, ¿no? Aquí tienes un casco que me imagino... Ah, tú ya tienes, sí. Había bastante peña aquí, ¿eh? ¡Se me ha apagado otra vez! Ah, estaba gastando el mechero. Ah, vale, no os rayéis. ¿Vas bien, no? Sí, sí. Tío, ¿uso la escopeta o no? Toma, Juan. Toma. ¿Quiere coger mi linterna? Es que yo no llevo de esto, pero pilla mi linterna, ¿vale? Dámela, dámela. Voy a tirar yo la mía. Vale. Bueno, no nos viene más a tener una linterna cada uno, pero bueno. No, pero lo digo para iluminarte mientras tanto, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, dice, luego la vas a recoger. Vale, tiene que estar aquí la cura, ¿eh? En la nevera. En la nevera. Vale, es la L6934, Andrés. Asegúrala rápido. La tengo, ¿eh? Las otras dos muestras no valen para nada. Lo ponía en la nota, ¿eh? ¿Para nada? Te la leo, te lo leo otra vez. Te lo leo, te lo leo. Te lo leo, ¿eh, Andrés? Tenemos la cura, ¿eh? Vale. Te leo la misión. La muestra es L6934. Y en el otro te pone. Espérate, coño. Hambre. Me hacía. Si entregan una muestra que no corresponde con la indicada, se considera traición y serán ejecutados. O sea, es que nos matan. Ha muerto Zilberg. Hostia. Hostia. ¿Nos la llevamos en plan para flexear? Sí, ¿no? Se descongela ya, pero se descongela rápido. Mira, mira. Vamos a coger vendas, Juan. Esto no hace falta, pero las vendas sí las que lo llevas. Antibióticos. Tú dices que ya no puedes pillar nada más, ¿no? No, estoy full. Un segundillo, porque esto está... Lo voy a meter un segundo en el congelado otra vez, ¿vale? Vale. Oye, ¿has cogido las otras muestras, Andrés? Sí. Ah, vale, vale. Las has cogido por si acaso, ¿no? Vale, pues cuando tú me digas... Mira, se está congelando otra vez. Cuando tú me digas, las pillamos y corremos, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Pero claro, si ahora está esto limpio de zombi, también deberíamos loote... Es que mira lo que hay aquí, somnífero. Es que hay de todo, ¿eh? ¿La has metido en el congelador? Sí, ¿no? Claro, sí, sí. En el congelador la he metido. Voy a hacer lo mismo que has hecho tú, sí. Mételo ahí de momento. Vamos looteando tranquilo, si quieres. Hay otra muestra aquí que está podrida. Ir al camión a dejar cosas. También, es verdad. ¿No, Andrés? Pues sí, pero una vez que vayamos ya nos vamos, ¿no? No. Dice la gente que suba. Con lo que tenemos ahora mismo, subimos. Dejamos cosas. Bajamos, looteamos todo este sitio y ya nos vamos. ¿Hacemos dos viajes? Podríamos trolear a alguien, pero en plan, llevándole una muestra, ¿no? Rollo que no sea... Ya, pero es que, tío, esto sería guapísimo. Pero es que se van a chivar las putas ratas, tío. Se van a chivar seguro, tío. Es imposible hacer una bromita. Porque a la mínima va a haber metagaming 100%. ¿Te estás mintiendo? Seguro. Eso es verdad, pero lo de llamar a puta rata a los espectadores quizás es excesivo. No, llamo a puta rata a un grupo concreto de espectadores. Y lo repito, putas ratas. Vale, las cojo, venga, las cojo en la mochila. Nos vamos, ¿vale? ¿Entonces nos looteamos esto? Es que no hay nada, realmente. Ya he mirado los cadáveres y tal, ¿eh? Vale, pues venga. Si quieres llevar tu linterno, no puedes tampoco. Corre, corre, corre. Corre entonces, ¿no? Vale. Creo que no nos dejamos nada, ¿vale? ¿Qué putos cojones? Andrés, ¿qué haces? Esta puerta no la hemos abierto antes, ¿eh? Esto es nuevo, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero no hay nada, ¿no? Hay una puerta. O aquí tampoco. Es que no hemos looteado. Es verdad, me cago en mi vida. Espera, que lo vamos a meter aquí en el congelado otra vez. Párate. Mételo ahí y vamos tranquilos, que no tenemos prisa, Andrés. Mira la de comida que hay aquí, tú. Vale. Sí, sí, sí. Nos viene guay, ¿eh? Pimienta salga, se osa. Mira, dispensador de agua. A ver, un momento. Voy a mirar otra vez. Saco de cebolla, saco de puerro, saco de coles, saco de patata. Madre mía. Es verdad que no hemos mirado, ¿eh? Perdón, ¿eh? Que es verdad que no hemos mirado una mierda. Andrés, voy al camión a dejar cosas, ¿vale? Vale, vale, sí, sí. ¿Y esto? ¿Aquí habíamos entrado? Libro, libro. ¿Yo qué estoy? Somnoliento. Metalistería. Metalistería 2 no la tenemos, ¿no? Creo que sí. ¿Sí? Vale. Salimos del sótano. Ok. 5 y 20 de la mañana. Queda poco para que amanezca, ¿eh? Vale, los zombies no se han movido. Estamos muy bien, de momento. ¿Me voy a meter en la caravana? ¿O me meto detrás? ¿Meto todo en el maletero? Me da miedo, tío. Uf. Que no me vean los de allí. Lo pido, por favor, ¿eh? Meto todo lo que tengo en la mochila. Todo, ¿eh? Me la suda. Todo al maletero. Voy a apagar la luz, sí. Esto ha gastado batería del camión. Verás tú que nos vamos de aquí y no tenemos batería en el camión. ¿Te imaginas? Cartucho de escopeta no os preocupéis que tengo en el inventario, ¿eh? Vale, esto también. Esto nada. Y esto, pues, la sierra para adentro. Esto ya no lo queremos porque este camión ya no lo tenemos, ¿verdad? Fuera. Vale. Vamos a apagar las luces del camión. Perfecto. Seguimos. Vámonos. Estamos bien, no os preocupéis. Estamos bien. Vamos a cerrar esta puerta por si acaso. No evitamos tonterías. Entrar al sótano. Coge las llaves del camión. ¡Están dentro! ¿Qué pasa? Se acaba de buguear. Parece que el juego no cargó el mapa. No me jodas. ¿Y qué coño hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde coño estoy? Vale, hay que esperar antes de entrar y salir, ¿no? No lo sabía, perdón. ¿Salgo y entro? Juan, espera. Te has quedado flotando. Ya estoy sin izurgracia, tío. Ah, vale, vale. No te lo han arreglado nada. Hay que esperar para salir del búnker unos 30 segundos. Vale, perdón. Ya salió de golpe o algo. Sí, he hecho eso, justo. Perdón, perdón. Hace bien. O sea, no pasa nada. No te preocupes. Este camión es puenteado, señores. No va con llave, coño. Me estáis rayando, tío. Me sembráis dudas cuando no las tengo, coño. Vámonos. Entro al sótano. Ok. Y ya tenemos la mochila, así que nada. A lootear. Bata médica, abrigo. Bata médica. Aquí no hay nada. Aquí son duchas. Ya no nos hemos dejado nada. Por cierto, ¿estas duchas funcionan? No. No se pueden interactuar con ellas, ¿no? ¿Cómo puedes estar aburrido, hermano? Ah, apenados, digo. ¿Cómo vas a estar aburrido en esta puta situación? Totem, ¿sabes? El puto personaje, tú. Se aburre aquí, ¿sabes? Silly Thor, estoy en la máquina de la wasa. ¡Ajame, por favor! Oh, claro. ¿Quieres que te ayuden con una Apple conectada al planeta? ¿O...? ¿Quieres que te ayuden con una Wii U remoto? ¿Cómo quieres que te ayuden? Añadir legumbres. Maldita. Vale, nada por aquí, nada por aquí. Ok. Vale, que todavía queda, tío. ¿Aquí puedes beber? Patatas. No hay nada en el bate ni nada, Andrés. ¿Pero cómo que patatas? Calcetines, chas... Ah, que hay patatas. Vale. ¿Qué has dicho, Juan? ¿Qué? ¿Control remoto qué coño es? Nada, una gilipolle. Un mando a distancia. Sí, pero no vale. A lo mejor imagínate que vale para activar algo ni de coña, ¿no? Que va a cagar. O sea, me refiero. Sé que es un control remoto. Pero por si valía para algo, ¿sabes? Nada por aquí. Hostia, ¿y esta habitación ya la de libros? ¡Qué guapo! Libros, periódicos, metalistería, electricidad... Eh, hay una mochila aquí. Nada, nada. Lo está... Lo está... Lo estás mirando bien todo, Andrés, ¿sí, no? Sí, 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 sí. A ver, ¿puedo...? ¿Y esto qué coño es? ¿Te quieres llevar...? ¿Quieres que me lleve los sacos de cebolla, de cole, maíz, puerro...? No, está todo podrido, tío. Ah, está todo podrido. Es que no me sale, tío. Tengo que... Ah, sí. ¿Y el agua esta, Andrés? ¿Quieres? No, no, tenemos. Ya tenemos en casa, ¿no? ¿Qué le ha pasado? Que me he sentado sin querer. Me voy a beber una gaseosa. Vale, perfecto. Pues... A ver... No, en plan huevos... Esperamos, que ya tenemos. Las patatas, no están malas, sandías... Vale. Esto, esto y esto. Yo me llevaría esto. No sé si me cabe esto ahora. ¡Saco de patata fresco! Bueno. Sí, la podemos llevar si queremos. A ver, tengo las mochilas vacías. No me importa, vaya. Mira, por cierto, lo que voy a hacer es hacerme un café. Vale. Y calentarlo. No, lo puedo calentar aquí, ¿no? Porque parece que aquí funciona todo, ¿no? Esponja, fregona, lejía. La fregona nos vendría bien por si matamos alguna vez a un zombie dentro de casa para tenerlo ahí limpito. Está hasta con agua. Pero si le he echado café, ¿no? Mochila militar. Tío, las mochilas militares me las llevo, ¿vale? Por si acaso. Bebida de café. Le puedo echar varias veces café, ¿no? Es que no me acuerdo de esto cómo era. Botas militares, me las llevo también. Esto es ropa que si se nos rompe una bota tenemos dos de repuesto, ¿sabes? Chaleco policial. Esto cómo es... Por cierto, ¿mi chaleco policial cómo está? Está muy bien, ¿no? ¿Me lo debería llevar también por si acaso? Yo creo que sí. Si me sobra espacio, me lo llevo también, ¿no? Café a la ensalada, no a la ensalada, no. Esto ya es aparte. Vale. Cansancio menos siete. Claro, si yo le echo más, ¿le puedo echar más? Bebida, añadir café. Traje NBQ sangriento desgastado. Ah, vale. Vale, vale, te la bebes y ya sale. Buah, tiene agujeros y de todo. Ya ves, está hecho mierda ese traje NBQ. Ah, te es mejor. Vale. ¿La alejía para qué, Andrés? La alejía para limpiar sangre y tal. Aunque creo que no hace falta. Pero no te la bebas que te mata. ¿Por qué? Como si fueran mis niños chicos, ¿eh? Ahí está. Te la bebas que te mata. Como si fuese tu hijo tonto, tú. No te bebas la alejía que te conozco. Mira, esto para curarnos heridas, ¿está bien? Vale. Muestra C9... ¡Un diario! ¡Hostia! Día 60. Hemos ajustado la formulación del tratamiento y hemos realizado más pruebas en animales. A pesar de nuestros esfuerzos, no hemos encontrado una combinación de compuestos que detengan la propagación de virus en los animales. Estamos perplejos y preocupados de que no podamos encontrar una cura para este virus mortal. Día 90. Después de muchas pruebas, solo hemos encontrado una muestra en la que el tratamiento funciona. Parece que la muestra es una variante del virus que no hemos encontrado antes. Estamos emocionados, pero al mismo tiempo preocupados de que la muestra sea única y no se pueda aplicar a otras muestras del virus. Esa es la que llevamos nosotros encima, ¿no? Vale. ¡Rancio por aquí! Mira cómo era, Andrés. A ver... Eh, Andrés, ¿llevas tú las muestras? Sí. Pero cabrón, dejarlas en el congelador, ¿no? Ah, están ahí al lado, ¿no? Las tengo en el congelador, ¿eh? ¿Tú crees que de camino a la casa se nos pudrirán? No creo, ¿no? Pero si las vamos a llevar a la nevera, tío. Ya, pero si la nevera funciona o no funciona es que ya no me fío de nada de este juego, tío. Confía de todo, Juan. Somos unos pros, ya me he dado cuenta hoy, ¿eh? Tiene un poco de miedo, pero esto ya me ha quitado todo el miedo. Vamos increíble. Yo te lo he dicho, que no tengamos miedo. Que vamos a llegar al final. Vamos a extraer, de hecho, tú y yo. Vamos a ser los dos únicos que ganan esta serie. No cambia nada, ¿no? ¿Qué estás bebiendo? Ah, ¿estás haciendo un arroz? Un café. No, un café. ¿Y qué hay? ¿Por qué hay una olla encima? Eso estaba de aquí. ¿Hay una puerta ahí? ¿Dónde? Bueno, Andrés, ven un segundillo, porfa. Dame un segundillo que me voy a hacer otro café, porfa. Ah, no, aquí no hay nada. ¿Dónde decís que hay una puerta? Hay una habitación que no hemos mirado. Quiero probar, ¿vale? O sea, aquí está siete. ¿Y si le echo uno más? Esto está puesto de una forma muy rara, ¿eh? Ah, vale. No te añade más, entiendo. Vale, vale. Entiendo. En el pasillo. ¿Tengo que fumar? Fúmate uno. Mierda. ¿Me dejas cerillas, porfa? Cerillas. Sí, bueno, cerillas... ¿O un mecherillo o algo? Sí, lo que pasa es que no tengo uno de repuesto. Toma. No, es para encendérmelo un segundillo y ya está. Vale, vale. Sí, sí. Me fumo uno y te lo doy. Vale, ahora ya estoy un poquillo más papilado. Toma. Ahí tiene el mechero en el suelo, ¿vale? De lujo. Ahí lo tiene. Dicen que hay una puerta que no hemos visto. Donde dice get out. ¿Y dónde pone get out aquí? Armory. Nada por aquí. ¿Qué más? Tengo que... Nada, voy a... Para atrás. Uy, perdón. Para atrás no, ¿no? Ah, un horno es esto. Vale, pues listo, ¿no? Al lado contrario de la armería. Andrés, ven un segundillo. Que dice la gente que aquí hay una puerta. Esta gente está ciega también. Sí, aquí hay algo. Espérate que no puedo... ¿Dónde? ¿No ves que ahí se ve a través de la pared algo? Sí, aquí dentro, ¿no? ¿Y cómo se entra aquí? ¿No será un bug? No creo, ¿no? ¿Habrá que desmontar la nevera? Mira, aquí hay una muestra fresca, es verdad. No, no puedes desmontar nada aquí. Desmontar banco de baterías. Es un banco de baterías, Andrés. ¿Un banco de baterías? Sí. No lo sé. Si tuviese un destornillador lo podría desmontar desde aquí. ¿Yo te he dado ante uno? Ya, pero lo he dejado en el camión. Porque he dejado todo en el camión. Pero vaya, que por mí nos íbamos ya, ¿eh? Yo no me la jugaba más. Además, son las seis y media de la mañana, ya es de día. Cojones, aquí. Vale, vale. Un segundito. Ah, pero ya es de día, de puta madre. Ah, dicen que ese objeto... O sea, que ese banco de baterías, Andrés, es de los admins, ¿sabes? Han puesto eso ahí para que todo esto tenga electricidad, supongo. Como si tienes un generador, ¿sabes? Ah... O sea, que a lo mejor lo desmontamos y nos quedamos ahí oscuras. Ya, ya, ya. Vale, ¿quieres que pille la comida que hay aquí, Andrés? El atún, la carne... No hace falta. La carne para ti te viene bien. Lo demás es un poco irrelevante. No, lo que sí que puedes pillar la carne de conejo y la hamburguesa de carne. ¿Eso dónde coño está? En el congelado. Y yo pillo las muestras. Carne de conejo y hamburguesa de carne para la mochila. Pero vámonos que se descongela, ¿eh? Venga, vámonos corriendo. Venga, a correr, ¿eh? A correr. Vamos. Con el alt corre más, por cierto. Sí, pero me tropieza y me caigo. Bueno, solo si eres tontido. ¿Qué cojones, Andrés? Te he visto caerte al vacío y aparecer a mi lado. ¿Qué? Pero no voy a cimear. Tengo menos pulmones. Vale. Tienes todas las muestras, ¿no, Andrés? ¿Cómo se llame? ¿Tienes todas las muestras, no, Andrés? Zombie, 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 ¿eh? Y voy cargadillo, en verdad. Cuidado, Juan. Detrás tienes otro, ¿eh? Hostia. Acuérdate, Juan. Siempre, cuando sea solo uno, mejor empujar y en el suelo dar. Coño, García Lorca. Vámonos. Hostia, la niebla. No me jodas, vaya. Vamos a meter esto a la nevera. Andrés, agáchate, ¿no? Sí. ¿Cómo se entra aquí? Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estoy moviendo? ¿Pero cómo? ¿Y dónde están las cosas? Antes había... ¡Cámbiate de asiento! ¡Cámbiate de asiento! Ah, vale, vale. Ponte en el 4 y te sale la nevera. Ponte en el 4. Coño. Pero el 4 eres tú, ¿no? Sí. Ya me salgo, ya me salgo, ya me salgo. Ya está. Ponte en el 4, te sale la nevera y mete las muestras ahí, ¿vale? Comprueba que se estén enfriando, porque la botella de agua que hay dentro no está fría. Ah, mira. Es verdad. Pues vámonos, vámonos entonces rápido, ¿eh? Fresco crudo. Fresco congelado, pues sí, nos tenemos que pirar rápido, tío. ¡Pues dale! ¿Te quedas ahí en el remolque? Me... Así que... Vale. Comprueba ahora si con el vehículo encendido se enfría. Ah, vale. Y guíame, ¿vale? Para volver. Vale. ¿Se está enfriando, Andrés? Ni de coña, ¿no? Todavía no lo sé. Qué guapa esta aventura, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 lo dices. Correcto. La puerta, ¿qué puerta? No me diga que está abierta o algo. El remolque tiene materia propia. Quizás está descargada, vale. Puede ser un poco jodienda, no sé si... A ver, no creo que vaya tan rápido, ¿no? No veo lo que cuesta acelerar, Andrés. Hombre, qué locura. Dale a la U. No, a la V no. Yo lo tengo en la ñ. ¡Ya, coño! Loquear... Loquear o referir. No tiene fuerza esto, ¿eh? Ah, el CT es nevera, coño. ¿Que la nevera tiene un botón? Sí. ¿La ha encendido ya? Sí. Se está enfriando entonces, ¿no? No lo sé. Era izquierda ahora, ¿no, verdad, Andrés? Sí, para volver. Hemos venido de aquí. Para apagar nevera. Bueno, ahora por lo menos pueden encender. No, era para el otro lado, Juan. Pero bueno, da igual. Creo que a ver. ¿Qué dices? No, no, sí. No da igual. Tiene que ser para abajo. Para abajo, para abajo. Hemos venido de abajo. ¿Hemos venido de abajo? Yo que sé, Andrés. Los porros me tienen muy tonto. No hay que cogerla, Juan. Es importante, ¿eh? Tú frenas un momento. Yo salgo. Vale. Y me pillas otra vez en camino un poco más para adelante, ¿vale? No te preocupes. Es muy importante. A mí me da miedo eso, ¿eh, Andrés? Sí, pero tú no te la vas a jugar. En plan, tú sola me disparaste cuando yo te diga. Pero si tú te mueres, yo me muero. No, yo no me voy a morir. Yo no voy a jugar solo, ¿me entiendes? Cuando yo te diga ya, sales para adelante corriendo. Una vez que te pares, ¿vale? Vale. O sea, tú te mueves. ¿Vale? Solo tienes que seguir todo el rato la misma carretera, ¿eh? Vale. Sí se están las cosas congelando. Sí, sí. Funciona la nevera. Perfecto, tío. Perfecto, perfecto. Vaya. Tío, guapísimo este juego. Guapísima la serie. Muy bien, ¿eh? Está guapo, tío. Esto tenso, esta mierda, tío. Vives una película, vaya. Oye, no estaba... ¿No lo hemos pasado ya? No, no, no. Vale. Frena en la hierba, en la hierba. Frena en la hierba. Vete un poquito para la hierba. Vale. Párate, párate completamente. Para. Y ahora ya puedes correr. Corre, corre. Muévete un poco ahora para abajo, ¿vale? ¿Te recojo la carretera? Sí, claro. Párate en la carretera. De verdad que hay mucha gente. Cuidado, no me atropelles. Es verdad que pesó bastante. No, pero Juan, ¿a dónde vas? Sigue para abajo, sigue para abajo. Vale, sigo para abajo. Sigue, sigue. Lo malo es que voy pesado, tío. Sigue para abajo, sigue para abajo. Sigo, sigo. Vale. Venga, párate ya, ¿vale? Estoy parado, estoy parado. Dame un segundo. Me voy a montar en el asiento de al lado, ¿vale? Vale. Tira para adentro, tira. Eres un máquina, tío. Eres un máquina. Bien. Me has pillado, ¿no? Sí, aquí está. Eso no. Esto acá está aquí. Sí. Madre. Ahora no veo la nevera, pero bueno, estaba encendida antes. Vale, vamos bien entonces, ¿eh? Bien, 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 bien. Tío, ya han muerto dos, eh. Y el silver también, tío. Es que, André, cuando te he perdido, digo, no te voy a escuchar. Entonces, si me dices, ven, párate, no te oigo. Entonces, me he acercado un poco porque digo, es que si no, no le oigo, ¿sabes? Ya, ya, ya. Es verdad. Era esa carretera todo el rato. Al llegar a casa tenemos que mirar el camión, ¿eh? Claro, eso te iba a decir, eso te iba a decir, tío. Por eso lo de la metalistería. Joder, ahora lo que pasa es que nos falta lo de la máscara de soldado, tío. Para poderle ver a metalistería. A ver dónde estamos nosotros. Aquí. Vale. ¿Esto lo tenía antes? Estos son golpes, ¿no? ¿Tú ves en la parte blanca del camión, Juan, en lo que es la caja? Sí. Es como dos cosas, dos estrellas azules. Sí, pero eso es del propio camión. Son grafismos del camión, ¿no? Ah, ¿son grafismos? Claro. Pero son golpes de quién? De Aquaman. Parece la estrellita que le salía a Goku arriba cuando se agobiaba. Bueno, en el anime en general. Y el hijo puto no se ha visto ni un capítulo, ¿eh? Un momento. ¿Dónde nos estamos metiendo? No lo sé. Ah, no, sí, torres, torres. Sí, sí, torres, torres. Tira aquí la curva y tal. Vale. Yo no veo si me agobio, ¿eh? Con esto, tío. Es que, claro, tú imagínate que eso sale mal. Al volver sin querer con la niebla, no veo. Atropello al Andrés. Lo mato un zon. Es que... Es verdad. Yo estoy todo el rato rayado con que te vayas a estampar con tronco. Un poste eléctrico y nos muramos así. A ver, sería el mejor final que se me ocurre. Espérate, estoy... Si un día me mata la velocidad, no lloréis por mí. Puesto que me morí haciendo lo que más me gusta. Llevao. Imagínate morirte haciendo un directo. Penoso. Sigue, no hace falta. Sigue recto. Atraviesa, atraviesa, van, que llevamos antes. Perdón. Atraviesa todo esto hacia abajo. Ahí está. Sigue recto por aquí, tal cual. Un poquito hacia arriba, en diagonal. ¿Sabes? Esto es café, coño. Me he equivocado de vaso y le he metido un bucho al café de hace cuatro horas. Tenemos una nevera, ¿no? Con congelador y tal, ¿no? ¿Para dónde voy? Perfecto. Por aquí más perfecto, así tal cual, esta dirección. Gira ya completamente hacia... Ahí está, perfecto. Y aquí está la salida. Aquí estaba la salida, ¿no? ¿Dónde? Si no, un poco... Ah, más para abajo entonces. Bueno, ahí, ahí, aquí, aquí, aquí. Ahora para arriba. Vale. ¿Y el generador lo tenemos? Sí, ¿en casa? Antes de que no la apagamos, claro. No la apagamos, no la apagamos, no pasa nada. Tendremos que pillar más gasolina y tal. Tenemos, de todas formas, dos bidones de gasolina. No hay problema, no va a haber problema con la gasolina. ¡Hombre, ¿para dónde es? Por esto. Ah. Vale. Para ir a por gasolina, necesito ir al generador. Bueno, no, no hace falta. A ver, podríamos ir a por otro generador, pero... Podemos sacar gasolina de otros coches, sí. La puta guitarrita que está sonando todo el rato, tío. Esa, ¿no? Yo escucho... Ah, vale. Escuchamos música diferente, tío. Como música de acción ahí con guitarrita, pero... Es como que no es muy tensa porque esto está todo guapo, ¿sabes? Esto alegre. Ah, cuando te escuchas doble es que está Siri ahí seguro. ¿En serio? A lo mejor es que a mí se me acopla tu audio o algo así, ¿eh? No sé si tendré los cascos muy altos o algo, tío. La gente dice que es esto, de que estás Siri tú por aquí. Vale. No queda mucho, ¿no? No. Tienes que meter en el camino blanco y luego ya buscar cuando te veas el marrón. Y la primera a la izquierda, donde pone stop. Ahí está. Ahí está el búnker. Ahí hay un coche. No, aquí cuidado. Aquí cuidado, que el camión aquí pega meneos, ¿eh? Está por ahí mucho el Silly Sur. Porque somos los más interesantes. Claro. El Silly Sur se está viendo la serie desde nuestra perspectiva porque es la mejor que hay. Y ya estaría. ¿Que de vez en cuando nos dejo una escopeta cerca? Bueno, ¿y qué? Vea. Poco pasa nada, ¿sabes? En vez de tirar el Prime, tira la escopeta. Puta. No quería atropellar a ti. Bien. Ya está a izquierda ahora, ¿no? Sí. Tío. Llevan años llamando a Silly Sur Etarra. ¿Qué opinará, tío? En plan, ¿le haría gracia en algún momento? Supongo que sí, ¿no? A mí me llaman Etarra y me río, ¿sabes? Pero yo llevo leyendo Silly Sur Etarra desde 2019. ¿Qué opinará Silly Sur de que le llamen Etarra, tío? Sin ningún fundamento, ¿sabes? Sin ningún fundamento, ¿sabes? Ahora ya como que respirará tranquilo porque dirá, bueno, se ha convertido en meme. Pero la primera vez que lo escuchó, me imagino que diría... Se cagaría porque es verdad. Vale, vale, menos más. Ha tornado en meme y no saben que en realidad soy Etarra. Le pone cachondo, ¿sabes? Si tú en la intimidad con la pareja, llámame Etarra. Llámame Etarra que me pone. Dime algo de que cesen las armas, ¿te imagino? Dime que cesen las armas, por favor, que me pone. Si tú bajas a esta velocidad, imagínate yo, ¿eh? O sea, bueno, yo es que creo que ni se mueve el camión. Vas, creo que literalmente más rápido andando. Sí, sí, sí. Sin trotar siquiera, ¿eh? Andando vas más rápido tú que el camión. Somos literalmente mudanzas Manolo, ¿eh? Sí, sí, total. Charcutería, Paco, repartiendo. Mira, otra vez, ¿ves este zombi? ¿Ves que es este? Sí, sí. Es siempre ese, le he atropellado 30 veces y 31. Ahí tienes. Yo con el golo de atrás. Estaría guapo poderle poner un grafismo así que queramos nosotros ahí al camión. Y yo, ¿no te hicieron un mod de una furgoneta que se llamaba la boqueneta o algo así? Hace tiempo. Es verdad, es verdad, tío, es verdad. Sí, sí, no me acordaba. Pero es verdad que estaría guapo subir una imagen, ¿sabes? O que detecte un enlace de IMGUR y puedes ponerle la foto que tú quieras a la furgoneta o al camión. Estaría guapo. Aquí a la derecha, imaginaos, una foto del André y mí así, con el pulgar hacia arriba. E hizo ropa OGs, creo. Ah, sí. Ah, pero... Sí, hay un... El veneno jugó también. Hay un set de ropa OGs también, sí. ¿Fue el Bengens, no? ¿Fue quien lo hizo o quién fue? Ah, sí, ah. Creo que fue el Bengens, no me acuerdo, ¿eh? Bengens, si fuiste tú, guay. Si no fuiste tú, lo siento por el que fue. Pero me suena que fue Bengens. Manifídate. Andrés, oficialmente, misión cumplida. Misión cumplida, tío. Tenemos una puta extracción, tío. Señores. Hemos llegado. Dios mío, tío. Dios mío. Me paranoya esto de que te tengas que cambiar de asiento, ¿no? Porque... ¡Sácala! La cura y la metemos en la nevera de arriba, ¿no? Lo primero. Dale, sí. Enciende el DS, dale a encender. Voy. Apago las luces y enciendo el coche. ¿Enciendo el coche? No, el coche no. Yo decía el generador. Ah, el generador. No, el generador ya no lo podemos apagar. ¿Y cuánta batería tiene el generador? Para mí, creo que me dijeron que enciende ese. Vale. Llavero de Water Wild. Water. Vale, encender. Ah, no. Ya encendí el micrófono. ¿Dónde asale, cipollas? Claro, la nevera siempre está encendida, ¿no? O sea, el congelador. Vale. Carne aquí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo era eso, tío? ¡Carne aquí! ¡Ya lo sabe, negro! ¡Yo te enseño clase de MC! ¡Ya lo sabe, negro! ¡No sé qué, no sé qué! Eso no se puede decir. Sí, 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 sí. Y era… Tráelo aquí, ¿no? ¿Contra quién era? Era el Juani, ¿no? Ese. Tráelo aquí. Sí, el Juani contra quién era, tío. No sé, contra cualquiera, yo qué sé. El que tenga delante, ¿no? Coño, la escena, perdón. No, no, pero es que había una en concreto que me flipaba, me acuerdo. Una batalla, tío, la que siempre veíamos. Ya lo sabe, Nico Juan, Nico Juan. Que decía el hijo de un cartel… Te mando a dormir, un cartel… Y decía, ya lo sabe, negro, yo te puedo matar. Ya lo sabe, negro, yo te puedo follar. ¡Cuidao! ¿Te acuerdas, tío? Ahí está, tío. Estamos bastante instrumentados, tío. Lo que han cambiado las batallas, porque eso era como todo guapo. Y eso lo haces hoy en día y creo que no te comes un moñordo, ¿sabes? Moñordo, eh. Fixer, puede ser. Vale. ¡Ah, contra el capo! Era contra el capo 0-13, sí, ¿verdad? 6-9-3-4. En la regional de Sevilla de 2013. Es verdad, era el capo 0-13, coño. Ahí está. El generador, ¿qué pasa con el generador, coño? Si está esto encendido, ¿no ve que está congelando la carne y las muestras? ¡Eso que está el generador encendido! Eh, Andrés, vamos a ver. Yo hay una cosa que no entiendo. Ahora mismo tú y yo tenemos un ticket para salir de aquí, ¿vale? Es verdad que solo puede salir uno. Ya vieron la nevera. Solo puede salir uno, ¿no, Andrés? Pero… Sí, pero eso seguro que van a… Dime, dime. No, digo que como de legal es, pues decir, vale, pues no juego hasta el viernes y me voy. No lo entiendo. O sea, ¿hay más requisitos aparte de llevar una muestra del virus? Del antídoto, perdón. Yo que… Pero esto va a pasárselo bien, ¿no? Pero ya… No, no. Yo estoy preguntando en un caso hiperhipotético de tú ser un tryhard y además tryhard penoso, de tener la muestra y decir, vale, pues no me la quiero jugar, el viernes vengo y me voy. Claro, pero si hubiera un premio o algo, algo, yo que sé, pero ¿quién coño va a hacer eso, no? Pero te estoy preguntando, ¿tú qué opinas? ¿Que eso será legal o que no? Entiendo que no. No pregunte, tontería. Pregunto porque me sale de la polla. Vale, me voy a preguntar a Silicio, pero no lo sé, tío. Es verdad, es que no sé, pero es como… raro, ¿no? André, ve a mirar, por favor, pero a mirar el qué, gente. ¿No veis que está encendida la nevera? La nevera no podría estar encendida si no estuviera el generador abierto. El premio… Yo creo que Silicio daba de su cuenta 4.000 y 5.000 pavos, creo. Y si al final no lo hace, será un mentiroso. ¿Por qué hay caca en las camas? ¿Y por qué no? Es que la gente de verdad pregunta una tontería, tío. ¿Me quiere desampar que yo haga en mi casa lo que quiera? Si me quiero cagar en la cama, tío, pues me cago en la cama, tío. Puff, eh… Ah, mira, aquí que hay un espejo sí que me puedo yo pintar los labios, ¿no? A ver, eh… Zanahoria para acá también. ¿Qué más? Materiales peligrosos. Esto estaría todo guapo poder ponerlo como de… Como exposición, ¿no? Así, ¿sabes? En plan… Mira, así no, ¿sabes? Si no… Ya, colgarlo en una percha o algo así. Sí. Colgarlo, ahí está, eh. Está guapo, tío, el… El traje, tío. Eh… Vale, Andrés, tengo bota, mochila… O sea, mira, hay que hacer la taquilla militar, tío. Eso hay que hacerlo. La taquilla de armas, perdón. O como se llame. Mira, el saco de patata fresco, ¿dónde lo meto, Andrés? En la nevera, no, no. Obviamente lo meto aquí en un mueble. Aquí, donde está la pimienta, la sal y todo eso, ¿vale? Debería esconder un poco el generador y las propetas buenas, sí, ¿no? Podría… Deberíamos hacer eso, ¿no? ¿Esconderlo? ¿Por qué? ¿Tú crees que aquí va a venir alguien en toda la serie? ¿Crees que alguien va a encontrar nuestra casa? Yo es que me gustaría hasta invitar a la gente, tío. Yo no haría eso. ¿No? Nos van a robar, Andrés. Yo robaría. Pero si estuvimos en la casa de… Bueno, es verdad, y robamos. Robé, robé, robé. Los porros que tenemos en la mesa, ¿qué te crees que son míos? ¿Qué te crees que lo he liado yo? Y el grinde, y la bolsa de cannabis, ¿eso qué te crees que… Que me lo he encontrado yo por ahí. Menos mal que pongo los pies… Ah, pero esto es acostarse. ¿Cómo…? Ah, acostarse para dormir. Ahí está. Hermano, qué asco, tío. Total, eh. Menos mal que tienen la mierda a los pies. Parece que están cagados durmiendo, tío. Voy a dormir un poco, ¿vale? Vale, cariño. No te preocupes. Lo de ahí buscando jaleos le pega al rubi, tío. ¿Cuánto dura la gasolina del generador? Dura bastante, tío. Bastante, bastante. De hecho, te diría que hasta con un de estos… Te puede durar para toda la serie, ¿eh? Porque en una partida normal… Aquí está Sirizur, ¿no? Si me escucho yo mismo, aquí está Sirizur, ¿no? Sirizur, muéstrate. O no, o es por Juan. Sirizur cree que no salís de casa, ¿sí? ¿Eres tú, Juan? ¿Que te subes el de esta tope? No, no, no. O sea, puede ser que… Que se esté acoplando por mis cascos, pero yo creo que los cascos no los tengo tan altos como para que salga el sonido, se cuere el micro, te llegue a ti, no vean. Tengo que estar sordo, vaya. Es cuando Juan entra al menú o algo así. ¿Yo no estaba en el menú? Vale, cartucho. Mira, tengo otro traje en EBQ. Este es sangriento, lo voy a soltar aquí. El generador seguirá funcionando con el cérebro encendido. Claro, es verdad, eso también es verdad. Pero es que aún así, en 24 horas nuestras, ¿cuántos días pasan en el zonboy? Mira, aquí está Sirizur. Venga, a ver, cuéntame. Que me han dicho que necesitaría ayuda. Que es que ahora… Bueno, dime, dime. Ah, tú, la duda, Juan, ¿qué tenías? Ah, la duda que yo tenía. Sí, Lizú, nosotros tenemos ahora mismo una muestra de la cura del virus, ¿vale? Y ponen el documento que con esa muestra pues podemos o tenemos una oportunidad de extraer, ¿no? Tenemos una, somos dos, ok, entendido. Pero claro, lo más rata del mundo sería si yo tengo la muestra, no juego hasta el viernes e intento escapar. Pero eso será ilegal, entiendo. Obviamente no lo voy a hacer porque me lo estoy pasando bien. Pero ¿alguien lo podría hacer? Eso es lo que te iba a decir. Yo intento… A ver, que si alguien lo quiere hacer, que lo puede hacer, claro que sí, que voy a hacer yo. ¿Me parece rata de cojones? Pues sí, pero se puede hacer. Por eso este evento no tiene premio, este evento es para pasárselo bien. Claro, claro, claro. Creo que Juan hablaría muy mal de ti que dejaras a Andrés que se vaya por su cura solo, la verdad. No, no, es que Andrés haría lo mismo. No, no, Andrés haría lo mismo. Es un día sencillito. A lo mejor otros días son más jodidos. O sea, que el que gana esto no se lleva dinero, Nina. No, tío, lo siento, te engañé. Te engañé para que te mentiras. Entonces, tío, ¿para qué estamos jugando? Vale, vale. Pero obviamente no creo que lo haga nadie. Serías muy rata, tío. No, no, el año pasado… O sea, el formato es similar al del año pasado y el año pasado siguió jugando todo el mundo. No, total, claro, claro. Y al final es un evento para pasarlo bien y tener contenido guay y de este juego, que es que a mí me gusta mucho y por eso le meto el tiempo que le meto. Vale, y otra pregunta. ¿Que lleven cuatro años llamándote Etarra? ¿Te da igual? ¿Te hace gracia? ¿Indiferente? ¿Hace cuatro años ya? 2019. Creo que fue con Orslock. Es verdad. Creo que empezó Orslock con el copypaste de Siri Zur Etarra. No, Orslock lo que me llama es autista, no Etarra. Vale. ¿Y cuál prefieres? Bueno, a mí me da igual. Además, los dos combinan bien, yo que sé. Está perfecto. Tío, tío. Vale, perfecto. Pues obviamente no te preocupes que nosotros no vamos a hacer eso, pero era simplemente mi mentalidad de puta rata. Imagínate que alguien decide que tengo la cura, pues ya está. No juego hasta el viernes. Pero es verdad que he quedado mal. Porque puedes ganar, pero ¿y qué? No has hecho nada. O sea, claro, has esperado y ya está. Claro, por eso es lo que digo que no quiero meter nunca premio a este evento porque no. Lo que quiero es que la gente no tryhardee, que se lo pase bien y si te mueres, pues estás muerto y lo jodes, coño. Y aún así la gente tryhard... Vamos, nosotros estamos tryhardeando, ¿eh? No, 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 lo sé, lo sé. Pero no, pero tryhard me refiero a lo que dices, de pillar la cura, metérsela en el culo y hasta el día siguiente, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tirarme con la cura, metida en el ojete, seis días hasta que termine el evento. Claro, claro. Bueno, os quiero dar unas cositas sobre este tema por si acaso no se han llegado a entender porque a los otros les he tenido que explicar un poco. La cura... La cura es vuestro pase. Eso más o menos lo había entendido. Un jugador, una cura. Eso lo había entendido. Pero la cura en la nota pone que es funcional. Sí. Ahora ya podéis decidir a partir de eso si os pasará algo lo que hacéis. Claro. ¡Oh, oh, 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 oh! Me la meto por el culo. Porque además somos dos jugadores pero podemos encontrar más de dos curas, ¿no? Claro. Puede ser, o sea... No, no hagas spoiler. Ah, bueno, pero sí. No hagas spoiler, no hagas spoiler. Vale, vale, vale. No, claro, claro. No te voy a decir en plan demasiado pero sí te voy a decir que hay más días de evento. Sí, sí, ya, ya, ya. A partir de hoy todos los días hay un evento. O sea que en realidad, Andrés, si encontramos otra cura para mí imagínate que nos pasa algo el día cinco tal nos muerden. Nos podemos meter esas dos curas vivir más pero no podríamos extraer. Tendríamos que encontrar otras dos. Entonces decidimos sí, eso, usarlas e intentar... Es como tener una vida más. No, pero da igual. Pero aunque encontremos otras dos da igual porque ya somos como, ¿no? Somos enemigos públicos por haberla utilizado con nosotros, ¿no? Ya, pero quién sabe lo que pasaría es que no podríais extraer... Claro, no podríais extraer. Si la habéis tomado no tenéis la muestra para entregarla por lo tanto no se podría extraer. Claro, pero podríamos conseguir a lo mejor otras dos si es que hay más. Claro, sí. No creo que haya tantas curas. No, no, no. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto que si os tomáis una y tenéis otra si os tomáis una y tenéis otra claro que podéis, claro. Ah, vale, vale, vale. Entrar a la extracción es tener una cura en la mano y darla. Vale. Vale, 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 vale. Pues eso cambia mucho las cosas, ¿eh? Totalmente. Ah, y eso, y eso. Una cosa importante. Si la fuerais a usar tenéis que avisar a un administrador porque no es... O sea, es funcional pero es funcional a nivel de que tengo que presentarme yo aquí y hacer las movidas. Vale. Vale, funciona la media. Es lo que hay, es lo que hay. Vale, vale. Bueno, venga, no os molesto más. Mucha suerte. Gracias, tío. Para eso hay que salir de casa. Uy. Oye.